Buenas noches Me mando una estrella Cuando nos falta tú me hacías Y me borraste Como un sueño que se olvida Ahora sé Que se siente el dolor Ahora sé Que se sufre por amor La soledad Ya se apodera de mis días Y el pensamiento Se me gasta por la vida No sé si estoy De mi mente y un gozo En tu empaque Si no estoy contigo No seré otra de nadie Y si amigos de Acento Latino Por fin tenemos la entrevista exclusiva Con Rey Ruiz Que nos acaba de realizar Un hermosísimo concierto Y también nos acompaña Patti Arana Quien es de GPA Y quien es la promotora La que pudo llevar a cabo Este tan esperado concierto Rey Es la primera vez que vienes a Vancouver ¿Qué te llevas del público Latino en Vancouver? Mi primera vez Y muy bonita experiencia De compartir con el público Y un afecto muy significativo De parte de ellos Para mi casa Nunca uno espera Lo que En realidad uno Cuando llega Por primera vez A un sitio Que va a recibir Lo que he recibido yo Y así que me siento Sumamente satisfecho Y encantado Ojalá volver Sería mañana Sabemos que una de tus Últimas producciones No si fue la última Pero es de mis preferidas Donde tú colocaste Pues las canciones Que tú querías retomar Y resaltar con el público ¿Tus preferidas Son las preferidas Del público también? Porque hoy te pidieron Unas cuantas Bueno lo que pasa Es que mis preferidas Son canciones Que se quedaron varadas En diferentes discos Que nunca salieron A la luz pública Y que valía la pena Que el público las conociera Y que acentuaran Como canciones lindas Que se pidieron Y estuvimos muy Pendientes De encontrar canciones Que no las conociera El público Precisamente estuvimos Haciendo Ese disco Traía una canción Como punto de lanza Que era nueva Pero todas las otras Eran canciones Conocidas De diferentes discos Anteriores Tú sabes muy bien Lo que es estar lejos De casa Porque obviamente Estabas Vives en Miami Desde hace mucho tiempo Pero obviamente Como todos saben Eres cubano Y cuando tú vienes A un país Donde hay una comunidad Latina Tú representas más Que el hecho De ser un artista Talentoso Un artista carismático Sino que además Traes muchos recuerdos Y nos recuerdas Muchas cosas De nuestros países Para ti ¿Qué representa El poder estar acá Con una comunidad Que venti algo más Que tu talento? O sea Venti cultura Venti familia Venti ritmo Venti familia A mí Para mí Esto significa demasiado O sea Muchísimo Encontrar un público Que encuentra En mis canciones Un buen recuerdo Encuentra Un significado Por tantos años Canciones como No me acostumbro Mi media mitad Que han sido Como canciones Muy especiales Para las personas Y que recuerdan Esa canción Como si hubiera Salido ayer Es muy bonito Encontrar un público Como este Tan Afectivo Transmitiendo Lo que yo encontré Hoy Y es bonito Llevárselo Uno para Para la casa Estamos en muchos lugares Haciendo esto Pero siempre tenemos Un buen recuerdo Cuando encontramos Un público Como este Pati Y a ti te quiero preguntar Esto ha sido Yo no sé Pero al parecer Una tarea titánica Poder tener a Ray Ruiz Acá Y creo que no solamente O sea Toda la comunidad latina Te lo agradece ¿Cómo fue? Y de alguna manera ¿Cómo fue este reto De traer a Ray? Pues un reto Bastante grande Tú sabes Que no es fácil Traer artistas De la talla De Ray Ruiz Aquí a Vancouver Como comunicación Contactos Y todo Entonces muchas noches Sin dormir Para poder Traer todo este show Y bueno Es un sueño Más hecho realidad O sea que hoy Vas a dormir tranquila Hoy sí Me voy con un recuerdo Lindo Un recuerdo Precioso Ray como le estaba comentando Era uno de los sueños Que yo tenía En hacer aquí en Vancouver Un concierto así Y bueno Como dicen Dreams come true Mucho cariño Recibido De esta muchacha Que he conocido hoy Aunque ya personalmente No porque ya nos conocíamos A través del teléfono Pero mucho cariño Y le agradezco mucho El gesto Y la invitación Para venir aquí A Vancouver Ojalá que se repita Se repita Muchas veces Bueno Ray Sé que ya están Un poco agotados Pero lo que quería Era que le mandaras Un saludo A la gente De acento latino Quien te disfruta A través de las pantallas Y que te aseguro Que tendremos Muchas visitas En nuestro portal Porque lo van a querer Ver una y otra vez Claro que sí Un saludo muy especial A todas las personas Que nos ven a través De acento latino Y ojalá que nos podamos Ver la cara así Tan cerquita Como hoy Y muchas veces Aquí de Vancouver Nada Les mando un abrazo Y hasta pronto Bueno Y aquí los dejamos Con esta preciosa entrevista Sigan disfrutando De acento latino tv Y les recordamos Que nos pueden visitar A través de nuestro portal www.acentolatinotv.com Un abrazo Nos vemos pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!